Mi feliz no el balance por tu amor En tu mano yo caí Se les controlo sobre mí Tu cuerpo a esta cara se lecho un prisionero Y ya más quiero salir Donde nadie soy feliz Tengo que mantener mi balance Pero todavía fallo It's hard to fall so hard Wild into your arms I swear Wild inside your baby and it's so warm Love it all to go Leave me trapped inside Quiero ser tu gentilito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a real sin tu amor I'll give you my heart baby